Él es Camilo Pacheco Benavides, es habitante de la vereda Las Marías del Corregimiento del Centro. Da a conocer la situación que actualmente vive tras perder una de sus piernas por cuenta de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Yuma en el 2021 cuando tenía 17 años de edad. Desde el año pasado, 2021, tuve un accidente de tránsito aquí en la vía Yuma, en Barranca Bermeja, y pues por medio de ese accidente me amputaron la pierna izquierda, y pues desde ese día mi estilo de vida ha sido muy diferente, y pues le pido a toda la comunidad y a todo el apoyo de todos posibles, pues si no han dejado de colaborar con las que puedan, pues mis aspiraciones a seguir adelante son muchas. Camilo Pacheco, quien ya cuenta con 18 años, toca el corazón de los barranqueños y de los habitantes del Corregimiento del Centro, para que le ayuden a obtener una prótesis que le permita tener una mejor calidad de vida, ya que tiene limitaciones para movilizarse. Por medio de una fundación, podría acceder para que pueda tener la prótesis en un poco menos de su mitad de precio, sin embargo, no cuenta con el dinero. Pues es una fundación que me hacen la, que el precio de la prótesis me la hacen en 7 millones de pesos, que una prótesis del mercado me cuesta 25, entonces ellos me la dejan en un precio de 7 millones de pesos, y pues me dijeron que es muy recomendable y todo, pues quisiera que me ayudaran. En estos momentos me dedico, pues a la barbería, me gusta mucho la barbería, y pues es lo que me gusta en estos momentos. Y pues a mí me gustaría agarrar la carrera, pues de arreglar celulares, es una carrera que me llama mucho la atención, me gusta mucho la ingeniería, pues quisiera cumplir mi meta para sostener mi prótesis, para cumplir todas mis metas, esa progresión que me gusta tanto. Este joven, a quien le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos, espera que la comunidad de Barranca Bermeja lo apoye y le ayude a cumplir sus sueños. Es de la ciudad de Valledupar y aunque cuenta con servicios médicos, afirma que su EPS no responde por lo que él necesita. Que Dios permita que todos ustedes me ayuden, por favor que me ayuden con todo su apoyo, con lo que puedan, y pues un saludo para todos aquellos que estén con esta misma dificultad o diferentes dificultades, que sigan adelante, no apaguen sus sueños, no se queden ahí, que hay un Dios grande y poderoso, y pues quisiera que todos me ayudaran. Si usted desea ayudar a este joven de 18 años de edad con alguna asesoría, dinero u otros elementos para que pueda salir adelante, comuníquese al número 317-780-2284.